¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda jueves? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop.io vamos a abrir unas cajas por última vez. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además hay tres sorteazos activos que vamos a verlos ahora mismo. El primero chicos y chicas de 5 dólares que está a punto de acabar. Formado por Dagas, Goodknife y Cántico de Fuego. Para los depositantes de 10 dólares. Mega sorteo de una M41S Hot Rod, unos guantes y un cuchillo. Y para los depositantes de 20 dólares. Esto ya es lo más. Un mariposa, un Goodknife Doppler y un Goodknife Lore. Una brutalidad. Si queréis participar depositando chicos, vais a cualquiera de los enlaces que hay en la descripción. Y pone añade fondos con un código promocional. Le dais y automáticamente os pone el código Black. Que además os da un 10% a vuestro depósito. Formas de depósito, skins, tarjeta, Paypal, G2S, aquí tenéis un montonazo. Así que dicho eso, ¡vamos al lío! Último día del evento. De hecho, cuando suba este vídeo ya se habrá acabado. Así que espero que hayáis tenido la mayor de la suerte con este evento que ha ido muy bien. Estas cajas han ido, la verdad, bastante guays. Y quiero darle una última oportunidad porque, coño, cuando un evento va bien se lo merece. No hay que darle traya. Así que vamos al lío, chicos y chicas. A ver si sacamos cosas interesantes. Hacemos upgrade y, quién sabe, podemos hacer algún sorteo. Porque el de 5 dólares se va a acabar hoy. Sí o sí. Por lo tanto, tendré que meter cosillas para la gente que haga ese tipo de depósitos. Así que vamos al lío. De momento esta caja bastante correcta. Eh, ojito. ¡Oh! ¡Todo! ¡En la vida! ¡Una caja de 5 dólares me ha dado un arma así! ¡Todo! Pero en la vida, una caja de 5 dólares, ya veréis cómo va a ser lo mejor que me va a salir en todas estas cajas. Os lo digo ahora mismo. ¿Qué dices? Hostias, ¿cómo está este evento, cabrón? Venga, va. La de 7 dólares, chicos. En la vida, una caja de 5 dólares me ha dado tremenda barbaridad. Me he quedado sin bot. Oye, solo nos ha tocado la... La scout porque el resto es puta mierda. Venga, vamos al lío. 35 dólares cada vez que le damos al chiclín. Eh, Laka está bien. Eh, 39. Aquí ganamos. Aquí nos va mejor. Venga, última caja. Le voy a dar 3 oportunidades a cada una. Hostia, viendo cómo va tú. Y aquí creo que he perdido. Pues está peor. Joder, si he perdido. Me cago en 10. Está bastante peor. La de 5 dólares ha ido. Bueno, increíble. Joder. Qué puto gallo me ha salido. Eh, vale. Ahora toca la de 15, ¿no? Y luego tenemos la de 35, 44. O sea, vamos increchando. No tengo tanto balance para jugar. Espero que me den cosas buenas. Para poder hacer locura a este momento. Exceptuando la M41S. El resto bastante mierda. No nos vamos a engañar. Hemos perdido bastante. Vale, bueno. 2, 3 en legal. Perfecto. Eso vale, ¿no? 57 pavos cada una. Aquí hemos recuperado lo que hemos perdido antes. Tercera oportunidad. La de ese legal, por cierto. Cómo se ve. Cómo se ve, chicos. Y esta también se ve de puta madre. Me la voy a quedar. Ok. Ah, creo que hemos vuelto a perder aquí. No demasiado. Pero con la caja de la de ese legal hemos ganado bastante. A ver, 35 pavos. Bah, es que esto es loco. Aquí me suelen tocar los guantes, que son 100 pavos. El resto de armas no suele ser muy allá. Vamos a ver ahora. La Príncipe se ve también de loco. 75, 118. Madre mía. Vale. Esto lo vendo. Esta creo recordar que es la caja. Que mejor va, eh. Vamos a ver si es verdad. Tengo que hablar, tío. Es que siempre tengo que hablar. El 118. ¿Y cuánto estamos metiendo? 175. Hemos perdido 60 ahí. Pero de la de antes. Compensa los guantes. Ahí los tenemos. Es que los putos guantes estos siempre tocan, tío. 124, 75. Perfecto. Lo que voy a hacer es vender esto que no me interesa. Nos quedamos los guantes. Que puede venir increíble para un sorteo. Y ahora toca la de 44 dólares y medio. 222 dólares cada vez que le doy chiclín, eh. Esto ya son palabras mayores. No. A lo mejor no ganamos, eh. 342 ganamos. Porque nos ha tocado la wildfire en muy buen estado. Aquí nos hemos coronado. Segunda caja. No, segunda tanda. Esto es una stampada de la hostia. 93. ¿Y cuánto meto? 222. Pues a no ser que aquí haya maravillas. Pues nos hemos ido al puto pozo, eh. 149. ¿Por qué? No, no me interesa. Pues nos hemos ido al puto pozo, chavales. Pues esta caja ya son palabras muy mayores. De hecho, no me da ni el dinero para hacer tres tandas. 70 dólares cada una. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué palmada! Me río en risa nerviosa de... ¡Qué puta mierda acaba de pasar! Menos mal que tenemos cosas para vender porque me cago en la leche. Vale, voy a vender esto. Voy a venderla a Dersel Eagle. El resto de armas me las voy a quedar. ¿Con cuántos nos hemos quedado? 398. Venga, voy a venderla a Wildfire. El resto sí me lo quedo. ¡Qué risa nerviosa me ha dado, cabrón! ¡Qué estampada! ¡Hostia! No me lo esperaba, eh. ¡Joder! Venga, segunda vez. Venga, va. ¿Vale? ¿A Cavulcan también depende del estado? 141. No, hemos ganado, ¿qué? 40 dólares. Pero lo prefiero a lo de antes. Vale. ¿Y cuánto me queda? 199. Venga, va. Voy a vender el cuchillo este. Por favor, venga, va. Dame algo bueno, tío. He palmado mucho la primera caja. 302, 302. Hostias, esta caja no la ha liado al final, eh. No la ha liado al final. Hemos empezado con 1.000 dólares. ¿Con cuánto nos vamos de momento? Con 1.181 dólares. Por lo tanto, creo que hemos ganado unos 150 dólares. Vamos a hacer sorteazo, chavales. Vale. El sorteo de 5 dólares, como veis, chicos y chicas, suele rondar los 500 dólares. Por lo tanto, para este sorteo puedo dar. Unos guantes, un cuchillo y otros guantes de 484 dólares en total. Pero este sorteo, atención, lo voy a hacer más interesante. Porque, chicos y chicas, normalmente lo pongo a 1.000 participantes. A este sorteo quiero que le deis caña, chicos. Y lo voy a poner a 600 participantes, ¿vale? En cuanto lleguemos a 600 participantes, este sorteo habrá acabado. Así que darle caña. Ya son 5 dólares para conseguir o unos guantes o un cuchillo. Está súper, súper bien. Pues lo voy a dejar aquí. La verdad que ha sido un poco... O puede actualizar... Me la voy a jugar. Venga, va. Es que la tengo Factoririo. La tengo Factoririo. ¿Vale? Vamos a ver si hay skins interesantes. Tenemos este cuchillito, 267 dólares. Y lo voy a poner a la izquierda, que normalmente suele tocar a la izquierda. Y como veis, chicos y chicas... ¡Tacata! Ganamos un cuchillazo. Un cazador Tiger Tooth. Y lo que no sé qué hacer es con el Aca Vulcan, tío. ¿Cuánto cuesta el Aca Vulcan Factoririo? Es una barbaridad, ¿no? 800 pavos esta puta Aca Vulcan. Pero a lo mejor podemos pasar el Aca Vulcan a Field Tested, ¿vale? Este es el último acro que voy a hacer pase lo que pase. De nuevo a la izquierda, chicos y chicas. ¡No! Me la he jugado. Joder, tío. Pues nada, me quedaré con la de Seligeli y el cuchillo. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Último día de evento. Espero el corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!